Díaz Canel, cubano, elige al líder de Cuba en reemplazo de Castro. Bueno, ahí está. La dinastía Castro. Fíjense ustedes esta información, con una foto subida en su curul, Botello se queja de que lo han dejado solo en la lucha por el 30%. Pero qué descarado. ¿Qué es lo que van a hacer con ese muchacho? Qué descarado. Miren cómo se subió en la curul, miren cómo tiró por el piso la solenidad de la Cámara de Diputados. Pero viste la propuesta de ley también. Activista del campamento, tres causales discrepan, están en contra del referéndum que está proponiendo el presidente Luis Abinader. Bueno, buenos días Carolina. Buenos días Geryan. ¿Cuántas cosas en este país? Terrible. Buenos días a toda la gente que está con nosotros. Hoy martes 20 de abril, señores, casi ya estamos a mitad de año. Increíble. Y ese señor Botello, lo que me da más pena de esto Geryan es que la gente le cree y asume el discurso de él y lo ve como el salvador de los trabajadores. Cuando es lo que es un aprovechador de esos temas. Le cree un grupito, porque yo estoy seguro que tú no le crees. No, por supuesto que no. Yo no le creo. Ahora, si usted le cree, ya son cuestiones suyas, ¿verdad? A usted, amigo televidente, que no se está viendo. ¿Verdad? Hay gente que le cree a todo y que todo lo que le pintan lo cree. Nosotros no. Sin vergüenza lo que es. Entonces, la propuesta del proyecto de ley que yo mandé ayer, de que se instauró que el Día Nacional de la Biblia, de la Biblia, en nuestro país sea un día feriado y que sea un día no laborable. Es lo que está buscando es sectores o grupos con temas que le interesa a la gente, a una gran cantidad de ciudadanos dominicanos, para tenerlos de su lado como legislador. O sea, aprovecharse de temas de un interés que hay muchos, o sea, de un interés común de un grupo importante de nuestros ciudadanos. Eso es lo único que el señor Botello está buscando con estos tipos de temas. O sea, que aquí, este es un país muy cristiano, muy religioso. Dígale usted, o haz tú un comentario en contra de esos temas, de que no, que no estás de acuerdo, que yo sé que lo harías, de que el Día de la Biblia no sea un día de feriado. Bueno, pues yo lo voy a decir tempranito para la gente que nos sigue. Yo no estoy de acuerdo. Y duelen a mis amigos que siempre me escriben, y dicen, mira, se te fue la guagua, me dicen, con este tema. Bueno, pues esa es mi forma de pensar. Así es que yo pienso, y a mí nadie me dirige mi pensamiento. Declarar un día no laborable, porque para celebrar el Día de la Biblia es un disparate, desde mi punto de vista. Y tengo cómo sustentarlo, y tengo cómo debatirlo, aquí, en cualquier escenario, con el que sea. Porque tenemos que ir saliendo de los curantísimos. Tenemos que comenzar a arrojar el uso de este país. Ese señor Botello está pasado. Antes de iniciar con el tema, tengo varias informaciones primicias que tengo que darle a ustedes, nuestros televidentes. Primero, el director regional de Medio Ambiente, calladito, lo cancelaron. A nuestro amigo Elías Polanco, mi hermano, se lo chapearon del cargo. Y nadie sabe el por qué. A nuestro amigo Elías Polanco, que tú ves del programa, llámano y explícanos tu despinculación, porque ahora se llama así, despinculación, tu despinculación de la dirección regional de Medio Ambiente. Se lo chapearon de ahí, y nadie dijo nada, y no se sabe el por qué. Nos gustaría saber cuál fue la razón. No sería a propósito de las denuncias que se han estado haciendo en el programa. Bueno, pues nosotros la vamos a investigar para darle aquí en primicia. Pero ayer ya en las denuncias que, de hecho, nuestro compañero Francis, que se ha estado haciendo sobre algunos comportamientos que se entienden que no son adecuados para el cargo que él ejerce de otorgar permisos, tendría esto que ver, sería importante saberlo. Bueno, según mis fuentes, según mis fuentes, hay un lío ahí en Medio Ambiente. Hay un tibijala, como se dice popularmente, en el campo, por una situación, una mina, una cuestión, unos permisos, y hay un lío. Supuestamente, supuestamente, la cuestión es por intereses. Esto había que aprobarlo, no se aprobó, o se aprobó esto que no se debía aprobar, y hay un lío ahí. Pero eso tarde o temprano tendrá que salir a la luz, pero calladito. Fíjense ustedes, señores, fíjense ustedes ese tipo de información. Un director regional que lo despinculan de Medio Ambiente y que a nadie le llega la información, ni siquiera se hizo pública. Porque la información que tengo es que desde allá dijeron, háganlo calladito para no hacer bulla. Oigan, una cuestión pública. Calladito para no hacer bulla, pero con otra sí la hacen. Otra información que es primicia, vayan anotando, me dicen que hay una demanda de unos 30 millones de pesos contra el exalcalde de San Francisco de Macorís y comunicador de esta planta al amigo Alex Díaz. Y me dicen que el abogado que va a llevar ese caso es nada más y nada menos que Noel Medina. Así que Alex Díaz, según nos informan, en los próximos días será, ¿verdad? Estará siendo demandado. ¿Y sabes por qué? Por 30 millones de pesos. O sea, la información me la dio directamente la persona que lo va a demandar. No, no, yo no sé. A Alex que responda, imagino que ya ustedes en lo adelante estarán escuchando. Otra información. Me dicen, atención a la gente del medio ambiente, hay un lío grandísimo en el medio ambiente, me dicen que hay una mina de caliche en Arenoso, una mina de caliche en Arenoso, que los propietarios pagaron unos cuartos para que se abriera, supuestamente, esto yo no lo he confirmado, lo estoy diciendo, ¿verdad? Que supuestamente hubo un boroneo ahí a unos cuantos funcionarios del actual gobierno y que entonces no le dieron el permiso para abrirla. Y hay un lío armado ahí con esa mina en Arenoso. Más adelante yo les tengo la información de quién es la mina y específicamente dónde está ubicada. Vamos a pasar con el tema principal del día de hoy. Sí, porque son calientes. El Colegio Médico de la República Dominicana llama a la gente a no consumir alcohol, ¿verdad? Hasta tanto las autoridades controlen la situación. El presidente del Colegio Médico, Waldo Ariel Suero, llamó a la población dominicana a evitar en estos momentos el consumo de alcohol, dado que el país, o que en el país, han muerto más de 90 personas por bebidas alcohólicas adulteradas con metanol sustancia, está altamente letal. El llamado es, según dijo Suero, porque las autoridades competentes no tienen el control de esa situación sanitaria. Más de 50 personas han fallecido y otras 62 recibían asistencia médica luego de ingerir seis tipos de bebidas alcohólicas adulteradas, falsificadas, adulteradas, falsificadas, ¿verdad? Así que en este fin de semana tres personas murieron, eso fue aquí en San Francisco, y tres se encuentran hospitalizadas luego de ingerir bebidas alcohólicas adulteradas en San Francisco de Macorís. Vaya usted a ver. Carolina. Bueno, la verdad es que hemos estado hablando de este tema durante más de una semana a propósito de todos los casos que vemos, que cada día se suman ciudadanos que consumen este metanol, esta sustancia tóxica, porque le llamamos alcohol, pero realmente no es un alcohol. Deberíamos de cambiarle para que la gente entienda que no puede estar comprando ningún tipo de bebida que no sea, pues vamos a decir, certificada, pero aún así no se tiene la garantía porque se están falsificando las bebidas alcohólicas desde hace mucho tiempo en nuestro país. Lo que pasa es que se destapa en momentos cuando pasan casos como estos, señores, pero esto es un escándalo, o sea, lo asumimos y lo tomamos como si fuera nada, pero esto es un escándalo, la cantidad de muertes que estamos viendo en la República Dominicana. Y repito, siempre tengo que recordar y destacar que no es un asunto que se da ahora en este mes o en dos meses. Esto es un problema que viene desde el año pasado, pero que se remonta a muchos años atrás, pero cuando vemos la cantidad de muertes exageradas, es que empezamos a hablar del tema. Trescientos y pico de gente murió el año pasado, en uno o dos meses, en plena pandemia, y tenemos que siguen muriendo decenas, estamos hablando, señores, pero hay que visualizar esto, estamos hablando de decenas de gente que está muriendo, que está cayendo en los hospitales, porque se están intoxicando de productos que se venden en las calles como si fuera nada. Hay que esperar que mueran cuantos más para romper o erradicar en una parte importante este problema de falsificación de las bebidas alcohólicas en nuestro país y de productos adulterados, de productos que intoxican a quien lo consumen. O sea, es posible que nosotros que venimos arrastrando, estamos hablando de cientos de muertos desde el año pasado y que hoy a la fecha todavía estemos lidiando con esto. Tú te preguntas qué es lo que han hecho las autoridades con ese tema durante todo este tiempo. Gerjan, amigos televidentes, esto es como el ácido del diablo, solamente se habla del ácido del diablo cuando le pasa a una joven o a una mujer. Ya el tema queda olvidado, tú no ves que incautan, tú no ves que hacen un proceso para acabar con este tema, con este problema a propósito de que vi ayer a la jovencita, la última en nuestro país que ha sido afectada, Llobeira, es que se llama, me parece, con las caras desfiguradas, lamentable y tristemente como un monstruo. O sea, tenemos temas, tenemos temas de productos que están en las calles, que están de fácil acceso a las manos de cualquier delincuente, porque el que hace esto es un delincuente, tanto el que vende estos productos adulterados, productos tóxicos, que sabiendo que lo es, se lo vende a un ciudadano, es un delincuente igual que el que le tira ácido del diablo a una mujer o a una persona. entonces tenemos que esperar que las cosas sucedan, que se dañen ciudadanos, que se dañen seres humanos, que muera decenas de gente para nosotros ver las autoridades actuando, pero actúan en el momento. Ciertamente tendremos una investigación real para ir al fondo del problema, no es ir solamente al colmado a llevarse 50 o 20 botellas, y es ir donde se está fabricando, donde se está produciendo ese producto y sancionar a esas personas como criminales, pero criminales en el sentido de que son asesinos. Usted está matando gente de manera directa, en esas fábricas son fábricas de la muerte, ¿ustedes creen que es posible que ese grupo de amigos, siete amigos que estaban acostumbrados a reunirse, que se murieran los siete, pero eso es una locura. Familias que se han ido casi completas. Vi un testimonio de una joven que enterraron a un familiar y ya en la noche o al otro día tenían que enterrar a un tío. Oh Dios, pero eso no tiene nombre. ¿Qué más van a esperar nuestras autoridades? Yo espero en los próximos días, en los próximos meses, Yerjan, que nosotros no tengamos que ver ya más decenas de muertes con este tema y que no solo quede en la noticia del momento. son casi cien gentes que se han muerto en varios días. Eso es una letalidad altísima, por Dios. Miren, yo hablo siempre en este programa, tratando de que me escuchen, del rol social. Las autoridades se eligen para que cumplan con un rol, independientemente del color que sea. tienen un rol determinado por la sociedad. En el caso del presidente, debe dirigir la política pública en todos los sentidos, la económica, de seguridad, todo, salud, educación. Y esto forma parte de la salud y forma parte de la seguridad, esto que usted está viendo. ¿Qué resulta? Cuando hay un descontrol, óigame lo que le estoy diciendo, cuando hay un descontrol en una situación, hay que frenarla. Una herida, ¿verdad? A mí me enseñaron que una herida, si por ejemplo hay una herida que provoca una hemorragia, entonces usted tiene que poner un torniquete más arriba, ¿verdad? Si es aquí, si estos camarones atendieran, si se metieran en el programa, pudieran hacer un mejor trabajo, muchachos. Tengo que decírselo porque yo fui técnico. Tienen que ponerse en esto. Si usted tiene una herida, aquí, y hay una hemorragia, ¿verdad? Entonces el torniquete va aquí arriba. Significa frenarla, pararla, o presionarla. En el caso de las bebidas adulteradas, ayer, que fue el primero que lo dijo en el país, yo les solicitaba al gobierno que hay que prohibir las bebidas alcohólicas, la venta de bebidas alcohólicas en todo el país, porque hay una hemorragia y como usted no tiene un cuerpo investigativo que esté dando con las cabezas que están promoviendo esta venta de alcohol adulterado, de bebidas alcohólicas adulteradas, entonces vamos a pararlo todo. Usted que me está viendo, una gran parte de la sociedad que me está viendo, va a entender que es muy radical nuestra posición, pues fíjese que nosotros hemos asumido posiciones radicales en otros momentos y al fin al cabo han tenido que hacer lo que nosotros hemos planteado. Un ejemplo de ello es la pandemia. Cuando iban apenas cuatro mil contagiados en China, en China, el 28 de enero del año 2020, y lo digo porque yo todo lo anoto, no se había declarado pandemia ni emergencia mundial y nosotros desde este programa les solicitamos a la OMS que tenía que declarar emergencia mundial porque lo que estaba sucediendo en China era incontrolable. Dos días después, eso está ahí, pandemia y emergencia mundial. Luego le pedimos al gobierno de la República Dominicana, ¿se acuerdan los que ven este programa? Hasta me llamaron medio loco, que había que cerrar las fronteras y los aeropuertos. Les dije, señores, miren, si eso está acabando en China que es un país altamente tecnológico y altamente organizado y disciplinado, imagínense lo que puede pasar si llega a América, que es un continente totalmente descontrolado, incluyendo Estados Unidos. Pedí que cerraran las fronteras, especialmente la República Dominicana, que no dejáramos entrar a nadie de Asia hasta que ellos lograran controlar eso. No me hicieron caso, pero después lo hicieron, ¿verdad que se cerraron todo? Ya era tarde, ya lo habían dejado entrar. Porque hay que ser, hay que ir dos pasos, esto es como el ajedrez, que tú tienes que ir dos o tres pasos delante, el que piensa con dos o tres pasos delante lleva la ventaja, porque hace jugada pensando en la futura, así que se dice, yo no soy, yo lo que sé, jugo un poquitico de ajedrez, pero uno siempre pone algo para, ¿verdad? Dos pasos adelante uno va. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay una hemorragia ahora mismo en la República Dominicana, hay un descontrol con las bebidas alcohólicas, entonces vamos a controlarla, por lo menos durante un mes vamos a prohibir la venta, de todas, de todas, y usted puede asegurar que las propias empresas, por ejemplo, Brugal, Barceló, la que sean, van ellos mismos a aportar para que se resuelva el problema, ellos mismos lo van a hacer, para que se resuelva el problema, porque van a perder dinero, el gobierno va a dejar de recibir ingresos por motivo de impuestos, pero tú vas a controlar que no te sigan matando la gente porque te la están matando, es una pandemia lo que tenemos aquí, ¿verdad? Es una epidemia, pues la pandemia ya es a nivel mundial, es una epidemia lo que tenemos aquí, aquí están matando gente a diario, entonces, con relación a esto y con esto concluyo, al gobierno que prohíba la venta de bebidas alcohólicas hasta que pueda controlar la situación, porque si no, se van. Pero tú sabes que eso no va a pasar. ¿No? Que no va a pasar. Pero entonces vamos a seguir, vamos a seguir actuando de manera irresponsable. Es que, tú recuerdas, que ni en el mismo proceso de pandemia que teníamos que se solicitó que se prohibiera las bebidas alcohólicas como todo el tema en el país, la cervecería seguía trabajando, la gente seguía, ¿por qué se consumió más alcohol o igual que comida? Sí, pero nosotros no podemos seguir anclados en lo que pasó ayer. Yo le estoy dando a algo bien una idea de hoy. Por ejemplo, el Viernes Santo, por una cuestión religiosa, inconstitucional, porque si a mí me da la gana de comprar, por ejemplo, una cerveza el Viernes Santo y yo no soy católico ni soy cristiano, yo lo que soy es ateo, por ejemplo, o soy musulmán y no creo en eso, a mí me pueden prohibir yo consumir, por ejemplo, y no te la venden por cuestiones religiosas. No, no, no es directamente por cuestiones religiosas en sí. Mira, cuando te comparo por la locura y el exceso de la gente que se prohíbe el consumo. Ajá, pero y no fue la semana. Cuando te comparo, cuando te comparo el año anterior, plena pandemia y te comparo ahora, lo que te quiero decir es que teníamos un nivel de gravedad mundial que tú no sabías lo que estaba pasando, tú no sabías lo que venían y en condiciones así se prohibió la venta de alcohol, la gente consumió alcohol, aquí se vendió alcohol en los colmados, la cervecería siguió, pero tú recuerdas los camiones, esos eran los únicos camiones que se veían y los de la comida en los colmados y en las carreteras. Entonces, cuando comparamos estas dos situaciones, que si bien es cierto, se está muriendo muchísima gente y es gravísimo, no creo que pase esta sugerencia que hace el colegio médico y que tú ya habías dicho acá. Vamos a ver la llamadita. Buenos días. Buen día. Adelante. ¿Qué nos habla de este don? Le habla a Nazario Ferreira del Pueblo Nuevo. Adelante, Nazario. Sí. Miren, usted está haciendo un aporte muy bueno, muy eficaz y como dice ella, las autoridades no están haciendo el trabajo como debe de ir. Le he hablado a una persona que fue sanitarista, trabajé mucho tiempo para salud pública. miren, miren, en el año 87, aquí, un queso que entró a San Francisco de Macorí, intoxicó a 133 gente, a 133 personas y eso fue alarmante. nosotros que trabajábamos en salud pública para parar las intoxicaciones hicimos un trabajo que inmediatamente teníamos todo el queso que había en San Francisco de Macorí, paramos la venta y la circulación de todo el queso y salimos con inspectores, con la policía a recoger todo el queso. Si se sale a trabajar, yo como sanitarista que soy, si se sale a trabajar a buscar un producto que ya está en la calle y se va a la fábrica, no se está haciendo el trabajo, se comienza por el producto que ya está en la calle para parar el hecho que está sucediendo y yo no veo que se está yendo a los colmados a recoger a todo ese ron que está haciendo el daño. Para acá en Pueblo Nuevo hay mucho ron de esa del Capicúa, hay de todo, pero las autoridades no salen a recoger el que ya está distribuido. Gracias. Mire, amigo televidente, ayer yo criticaba eso, por a ver si la gente no entiende, decía que dos días después de que se murieron el grupo de gente, ¿verdad? En Santo Domingo que fueron como 15. En Semana Santa fue. Sí, dos días después aparecieron con un grupo de militares, un aparataje como 500 botellas de ron, galones de de Klerén, eso es un bulto, eso es un bulto porque están haciendo un aparataje que corresponde a una reacción y no a una acción, una reacción. Ah, se murieron, vamos para allá, recogemos todo lo que encontremos y lo ponemos ahí, decimos, decimos que es adulterado, porque eso te lo hago yo, lléneme botella ahí de lo que sea y lo presentamos y aquí le muestran un informe. No creo que las autoridades se presten para eso. Pero venga acá, Carolina, pero venga acá. al amigo televidente que nos llama y qué bueno que una persona con estos conocimientos sanitaristas, dice él, que trabajó en salud pública, hacía referencia a los labores o trabajos que hizo cuando estuvo en esta institución. Nosotros debemos de dar la información acá que en el caso del roncapicúa, que yo nunca lo había escuchado, lo escuché ahora en estos días, cuando vi que fue multado la empresa, la empresa que produce este alcohol por evasión de impuestos de más de 30 millones de pesos, o sea, una cantidad importante de dinero. Entonces, cuando nosotros vemos cosas como esta, tú dices, bueno, el papel, el rol, la función de fiscalización de las diferentes instituciones, a veces como que está un poco decaído por el piso y estamos hablando de una de las instituciones más eficientes en nuestro país, que es la DGI. Entonces, eso es por un lado. La parte que tiene que ver con incautar, con recoger de los colmados todas las bebidas adulteradas, todas las bebidas, porque habría que para determinar si en San Francisco de Macorís hay mil colmados para determinar o hacer un levantamiento al azar de esos mil se cogen 200, se toman 200 para ver si de esos alcoholes que están ahí están adulterados, o sea, hacer un muestreo o algo así. Porque usted se imagina lo que significa tanto para esos comercios que sí tienen sus bebidas originales que no hacen este tipo de actividad porque se supone que el colmadero, que el señor del barrio sabe a quién le compra su bebida alcohólica, porque no me diga que a la cervecería le va a vender un ron adulterado, las cervezas no, no le va a vender un alcohol adulterado, o sea, se lo compran por detrás. Entonces, ¿qué hacer? Esa era la pregunta que le iba a hacer al amigo televidente. Hacer un, porque hablo del impacto que va a tener dejar todos esos colmados que lo puede hasta quebrar, porque la mayor inversión que hay en los colmados es el alcohol, que de hecho hasta cuando se roban o le llevan su mercancía, lo único que le llevan es el alcohol. Entonces, hablar del impacto a nivel económico que tendría, recoger todas las bebidas alcohólicas que sí son originales. Vamos hablando de bebidas caras que muchas veces tienen. Eso es por un lado. Ahora, o podrías hacerse una investigación aleatoria para determinar si en la parte alta de San Francisco hay 100 colmados, vamos a coger 20 o 30 de eso. Eso te da una estadística, te da un resultado que tú de alguna forma vas determinando. Entonces, el tema de, la otra propuesta es la que da el colegio y la que Yerján ha dicho aquí, dejar de vender alcohol. Eso no va a pasar y eso es imposible y nosotros lo sabemos. No, 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 imposible no es, Carolina. En esta sociedad un decreto del presidente prohibida la bebida alcohólica en la República Dominicana durante 15 días. Pero tú estás hablando de decreto. Cuando el presidente Luis Abinader tiene 45 funcionarios por decreto en funciones públicas que ni al presidente le responden, le cumplen. Ay, por cierto, me dicen un funcionario amigo mío que no coge la llamada a nadie. ¿Vas tú a pensar que un decreto para prohibir las bebidas alcohólicas va a funcionar? No, no. Yo supongo y termino diciendo yo supongo que las autoridades si hacen un trabajo de investigación determinan dónde están esos laboratorios, pero por Dios. ¿Por qué que no es una aguja que se anda buscando? Porque un laboratorio es un lugar grande en los barrios, en los sectores, los policías conocen en esos barrios gente que tiene que le da las informaciones. Claro. Yo creo que no es tan difícil determinar eso. Y no hay que llegar a ese extremo porque las autoridades si desean, hace tiempo, tienen más de un año que nosotros venimos observando gente cayéndose muerta bebiendo esto y no han podido hacerlo. Por Dios, es interés que no hay. A mí no hay quien me diga. En la policía y en el ejército me informa un compañero de la maestría que es teniente que hay denominaciones, departamentos dentro de la policía, incluso departamentos dentro de las instituciones. Por ejemplo, la Brugal tiene un departamento de falsificaciones. Y la información que tengo es que ellos saben quiénes son la gente que falsifican la bebida alcohólica. ¿Tú ves como el consulado? ¿Ustedes han ido al consulado? ¿Tú has ido al consulado? Yo no. Que hay unos cartelones con fotografías de la gente. Yo no sé si todavía están. La vez que yo fui, estaban ahí y tú sabías las personas, habían fotografías de las personas que normalmente vivían haciendo machete. ¿Cómo se llamaban? Los machetes. Los viajes ilegales. Viajes ilegales. Que te llevaban con documentos falsos. Exactamente. Los falsificadores. Estaban ahí todos. ¿No es sapos que le llamaban? Yo no sé. Alguien que no llame y no diga cómo le dicen a esa gente. Pero la gente que se dedicaba a la falsificación de documentos para cuestiones de viaje, la mayoría estaban ahí en fotografía. Entonces cuando iba podía verlos. Ah, pero mire este fulano de tal. Así mismo son las empresas licoreras, las productoras, que saben quiénes son la gente que los falsifican porque es a ellos que le causan un daño de manera directa. Pero el resto de las autoridades, ¿no? De la licorería. Claro, claro. Por eso es que digo que como hay ahora un descontrol, como hay una hemorragia y no hay forma de controlarlo porque no tenemos un sistema inteligente en la República Dominicana que pueda dar al traste con ubicar a esa persona rápido, entonces vamos a prohibir la bebida alcohólica por lo menos por 15 días. Aquí se cerró todo y era impensable. El alcohol no recuerdo. Era impensable, pero oye, era impensable, impensable que se cerraron los aeropuertos. Impensable era eso en el mundo entero y ¿qué pasó? Se cerró el mundo completo. Se va a morir la República de los ciudadanos porque es que no es posible. Esto es una sociedad que consume demasiado alcohol. O sea, tú le dices eso y tú te vas a buscar un problema con los bebés. Yo digo lo que pienso y yo creo que la solución ahora mismo es prohibir la bebida alcohólica. El problema no es ahí que se resuelve. Claro, y la gente con un poquitico también de responsabilidad porque sabiendo que hay una situación como la que está pasando y usted consumiendo bebida alcohólica, ¿verdad? Porque es eso. Si tú le adviertes a la gente, prohíbe la venta de bebida alcohólica y le advierte a la gente lo que está pasando. Tienen que tratar de que la población no te consuma alcohol independientemente porque me dicen que hay una botellita que son idénticas. Me dicen que hay una botellita que viene idéntica a la marca real y que tú te la tomas y que tú no sabes lo que te estás tomando. O a ser como dice la doctora. Y con eso le están haciendo un daño a la República Dominicana que ustedes no se imaginan. Lo que han hecho por otro lado con el turismo, la inversión que se ha hecho en el turismo la están desmontando con esta campaña que hay. Tenemos una llamadita. ¿Sabes que a propósito el turismo recordar el joven venezolano, Dios mío, que ha quedado como un vegetal el pobre ahora que está saliendo a camino y podemos buscar esa historia para mostrarla? Sí, una agencia. Fue una agencia. Él contrató a través de una agencia fue en un viaje de esos que se hacen a las playas. Sí, un tour. Vamos a tomar la llamadita y luego hacemos la historia. Buenos días. Buenos días, Willi, de este lado. Willi, adelante. Y a mi hermano Yerjá. Fíjate, yo pienso que sí, que aquí hay que organizar fuertemente esta situación. En ningún país civilizado del mundo, en un colmado donde se expende, donde se venda comida, roba, bichuelas, se vende bebida alcohólica. ¿Dónde van los niños? O sea, en Estados Unidos, en Europa, están los liquor stores, o sea, lugares especificados para eso y que son los responsables en cualquier parte del mundo de si sucede una situación y sale de ahí, de ese liquor store que es dudable porque esa gente trabajan a otro nivel cuando compran su producto. O sea, y perseguir ese tipo de cosas. Como dice Yerjá, todos saben dónde está. Aquí se sabe el que roba cartera, el que roba teléfono, todo se sabe en este país. Lamentablemente, es una cuestión de muñeca y organización y en este momento estoy de acuerdo con Yerján en esa parte de que hay que hacer una paralización para ver a dónde está el foco, a dónde está la foca, como que verdaderamente como que se ha ido de la mano esto con lo que está pasando. Y personas inocentes, digo inocentes, en el sentido de bebedores, tú sabes, que acostumbran siempre a darse su traguito en tal colmado. Tienen la confianza de ir a ese lugar y de un pronto le cuelan una botellita de esa de veneno porque eso es veneno. Eso no es que como adulterar, eso es veneno. Willy, pero como esos siete amigos, así mismo le puede pasar a cualquiera de nosotros, de ustedes, de nuestros amigos televidentes. es una realidad, es una realidad, incluso hoy en día hay un trauma, hasta paredes sentadas a tomar un trauma en cualquier lugar, hay un trauma ahora mismo. Claro, claro, hay que prohibir la bebida alcohólica. Muchachos, no beban este fin de semana ninguno, le está prohibido el consumo de bebidas alcohólicas, vamos a comenzar nosotros como un ejemplo, ¿verdad? Yo no voy a... Mira, Jerjan, perdón, mira, a propósito de lo que dice Willy, de los colmados, eso es cierto, o sea, tú tienes un centro comercial, porque los colmados son centros de comercio, donde van niños, donde van jovencitos, menores de edad, a comprar comida, a comprar recargas, a comprar todo lo que se vende en un colmado, pero también, ahí están las ventas de bebidas alcohólicas, y por último, también tenemos los deliveries, por ejemplo, en Estados Unidos, tú pides un alcohol y no te lo llevan por delivery porque no sabes si es a un menor, aquí tú pides de todo eso colmado, a los drink, y no a ver, igual si a quién es que está pidiendo, pero yéndonos ya al tema del alcohol, los autoservice, de los, ¿cómo es que se le llama? Dry truth, dry truth, sí, donde te venden bebidas alcohólicas, tú manejándose, son cosas como de locos, mira, quiero ya para la imagen del venezolano, señores, miren lo que es esto, este joven sí, quería buscar la foto de él, estando sano, hace unos cuatro meses el apellido Medina de hecho es el muchacho, vamos a ver, Armando Medina, este muchacho quedó en estado grave, ese está vivo de milagro, señores, ese joven está vivo de milagro y el costo económico que tuvo para su familia que debieron de pedir ayuda para poder salvarlo si se quiere y a paso lento es que ha ido recuperando todo lo que tiene que ver con la parte cognitiva, la parte física, miren cómo quedó, esto es un crimen, señores, son asesinos los que están vendiendo estas bebidas adulteradas, los colmados que la compran, en el barrio el que la distribuye, los laboratorios que la producen, por Dios, eso no es, eso no es aguja, repito, eso es fácil de determinar y la policía salud pública tiene la posibilidad de determinar quiénes son, tenemos la imagen de cuando él estaba sano, ok, y tenemos una llamadita, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, caballero, buenos días, están tratando algo, disculpen, mucha responsabilidad, su hija, buenos días, sí, me oye, me oye, sí, ahora sí, apague el abanico, amigo, me parece, tiene un abanico, amigo, prendido ahí al lado suyo, ah, que se vea, lo que está bien, está bien, apágalo, por favor, el problema que usted está tratando es muy difícil resolver en este país, porque porque aquí lo material está por encima de lo, del humano y de la sociedad, el gobierno no tiene los pantalones, hará 15 días la ilusión y metal 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 bueno, vamos a mostrar la imagen de Armando Medina, el joven venezolano que consumirlo ahí, ay Dios mío, mira eso, este joven consumió alcohol adulterado, sustancia tóxica que asesinos que la distribuyen y que está en las calles de nuestro país, mírenlo ahí cómo quedó, pero gracias a Dios que está vivo, al amigo televidente que no pudo concluir su idea, miren, en este libro, esta obra de Jorge Olvera García, de Metodología de la Investigación Jurídica, dice exactamente lo que él, lo que él plantea, mira aquí Blackie, justamente lo que usted plantea amigo televidente y lo voy a secundar, dice aquí, en esta parte que usted ve es subrayada, nos vemos dominados por el vértigo de un materialismo despiadado que antepone a la categoría permanente del ser, la categoría efímera del tener, con lo cual se disminuye la dignidad de la persona humana, justamente lo que acaba de decir el amigo televidente que nos llamó en este instante es eso, que el negocio está por encima de la vida humana y ahí es donde está el problema, la política está por encima de la vida humana, por encima del pueblo, el interés particular está por encima de todo, lamentablemente, porque hemos decidido el tener primero que el ser. Por eso digo que no van a cerrar nada. Bueno, la pregunta del día, ¿qué medida considera usted? ¿Deben tomar las autoridades para evitar las muertes por consumo de bebidas alcohólicas? Ahí está, vamos a repetirla, ¿qué medida considera usted autoridades deben tomar para evitar muertes por consumos de bebidas adulteradas? ¿Cuál será? ¿Qué dice la gente? Vamos a ver... ¿Qué dice la gente?